Hola pequeños, ¿cómo están? Soy Uqueros y hoy vamos a analizar las armas de mano de Valorant. La primera arma que analizaremos es Classic. En la galería de tiros, la Classic se vería de esta manera. Vamos a ver lo del disparo de una bala. Esta arma cuenta con dos disparos. El principal es un semiautomático con una cadencia de disparos de 6.75 balas por segundo. Esta arma causa un daño al cuerpo de 26 puntos, a la cabeza de 78, a las piernas 22, en un rango de 0 a 30 metros. En su siguiente estadística de daño, al cuerpo hace 22, a la cabeza 66, y a la pierna 18, en un rango de 30 a 50 metros. Tiene una capacidad de cargador de 12 balas. Y la perforación de paredes es baja. Puntuación 18 El segundo disparo que tiene esta arma es muy interesante. Lanza 3 balas y explota al enemigo lo que es. El disparo secundario es una ráfaga de 3 balas, aumento de propagación de cadencia de disparo de 2.22 balas por segundo. Es como se fuera prácticamente una escopeta. 16 puntos. Yo recomendaría usar el arma de la siguiente manera Vamos a alternar el disparo primario con el disparo secundario Y van a ver que maravilla de arma, ok Prácticamente reventamos al enemigo de dos disparos Tuvimos una puntuación menor pero hacemos más daño con el arma La siguiente prueba a la que someteremos a Classic Es comprobar si realmente hace el daño que nos prometen Que son 26 al cuerpo, 78 a la cabeza y 22 a la pierna De 0 a 30 metros, ok Ok, vamos a ver 78 26 22 Comprobemos La cabeza fue menos, ¿no? No, comprobado A ver, a 30 A la cabeza 66 El cuerpo 26 A la pierna 22 La cabeza ya nos está jugando con la probabilidad Ok Que nos manejaban aquí que puede hacer 66 de daño a la cabeza Esta arma se cumple con las estadísticas mostradas Vamos a probar la clásica en partida con randoms Vienen por ahí Vienen dos por B ¿Qué mames? Meet, 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 meet Me hicieron invocar que de muy bien Un enemigo sigue en pie Un enemigo sigue en pie Que forma de morir Un enemigo sigue en pie Por lo menos Spike plantada Se murió Hora de quebrarlos Era inevitable Bien, ha sido todo por el video de hoy Si te gustó, compártelo Y deja en los comentarios ¿Qué otra arma te gustaría que analicemos en el canal? Nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!